Star Wars ardiendo Que se jodan los modernos Un día nos cansaremos de apretar los dientes Morderemos las cadenas hasta que revienten No somos conscientes de todo nuestro poder De lo que podemos joder a los señores de la muerte No tiemblo, que tengan ellos miedo al pueblo Como sionistas asquerosos, otro septiembre negro Aparte de bailar busca algo que les duela Mucho más allá de los golpes de cazuela Motín y compañía se descojonan De hippies que los tratarían como si fueran personas Perdona, ellos solo son genocidas Una rata merece mucho más el aire que respira Y en suma otro billón a costa de desahuciar Es el peor criminal que debe picar piedra hasta el final Con las condiciones que imponen a niños en Taiwán Mientras de fondo suena sin cesar la internacional Con soldados rojos vigilándolos constantemente A ver entonces en qué guerra imperialista invierten La avaricia les acabará rompiendo el puto saco Si les ataco y me encierran Darán guerra a más chavales sensatos Dispuestos a no tolerar que se rían de ellos El gobierno no existe, es el ojo del dinero Si muero en extrañas circunstancias El mensaje se expandirá más que el odio saco si en Francia Para los comunistas no hay tregua Plantando cara al sistema hasta que muera Dando la vida si fuera preciso No quiero ir más allá, ese sería el paraíso Diviso una victoria más que lejana Lejana pero al fin y al cabo nuestro bando gana Los hijos de corderos un día serán fieles Sigue la guerra, a los comunistas no hay tregua Pretenden que traguemos y trabemos Nos toman por memos Tanto pasotismo me pone enfermo Me quemo, por eso soy un cóctel molotov O no, el coche de ese diputado ladrón no explotó Rockefeller ha patrocinado la basura de la tele Usan el ocio de colonias y su farsa ya huele Inter-economía en quiebra pero no la cierran Están ocupados censurando a la verdadera izquierda Millones en infraestructuras que ni usan Fabra paga tu aeropuerto, mafioso hijo de puta Aquí no cabe un chipoptero más Que vuelva la RAF y empiece a desinfectar Hasta de impunidad hay que movilizarse Creando como sea conciencia de clase Que dejen de defender a quienes despisan La monarquía pide a gritos, lame la guillotina Los castigaría uno a uno y no acabaría Pijos a trabajo forzados en el desierto de Almería No es crisis, se llama capitalismo El peor timo desde el Borbón yendo de arrepentido A los comunistas no hay tregua Plantando cara al sistema hasta que muera Hasta que muera y a la vida Si fuera preciso, no creo en el más allá Ese sería el paraíso Y hizo una victoria más que lejana Lejana pero al fin y al cabo nuestro bando gana Los hijos de corderos un día serán fielas Sigue la guerra Para los comunistas no hay tregua 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 Para los comunistas no hay tregua